Hola amigos, hoy estamos acá en un café con Jairo Martínez. Jairo, bienvenido. Gracias, bienvenida tú a mi casa, a mi terraza, a mi apartamento. Chévere que estés acá. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Cuéntanos cómo es tu día a día. Mira, mi día a día es, me despierto a las cinco y media de la mañana y escucho al padre le dieron la primera media hora de cinco y media a seis. A las seis cuando arranca el noticiero comienzo a prepararme desayuno, contestar mensajes, bañarme, rezar todas mis oraciones porque yo me quedé con todas las oraciones de mi mamá. Mi mamá rezaba tanto por mí y gracias a Dios me sacaba de todos mis problemas y pues siempre me iba bien. Entonces yo continué con ese legado. Yo me quedé con todas sus oraciones como igual me quedé con todas sus figuras religiosas en la casa en Cartagena. Tengo proyectos de hacer en el exterior relaciones públicas con Buxi, con Ray, con el Marc Anthony y yo me llamo, con el Vega y otro proyecto por ahí. Quiero hacer radio, quiero hacer tantas cosas. Entonces, pero mi día tiene que ser activo. Y muy activo en las redes sociales además. Bueno, bastante, claro, porque yo cuando llego del programa por la noche encuentro 700, 800 mensajes de la hora del programa, sin contar lo del día. Entonces, pues llego a recibir el 99% son, gracias a Dios, programas chéveres, es decir, mensajes chéveres, positivos, de apoyo y dos o tres personas que siempre por ahí le sale uno con cualquier cosa, pero es válido. Yo también le hago un retweet a esa gente. Bueno, y continúa la polémica de tu pelea que con Amparo y me imagino que la gente también te comenta de eso. ¿Cómo manejas esa situación? Si hablas de eso, ya no le hace importancia. Mira, ya hoy día no le doy importancia. Yo creo que tanto Amparo y yo estamos cansados también de la situación. Ellos ya lo hemos conversado, estamos trabajando en eso. Esto es un país que ya tiene demasiada violencia, demasiado problema para ver un par de personas peleando en prime time cuando todo el mundo quiere estar en familia, disfrutando con sus padres, con sus hijos. Entonces, créeme que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para que nuestra relación sea lo más cordial posible. Bueno, hablábamos de que vas muy seguido a Cartagena porque tu infancia ya fue allá, porque creciste allá. Cuéntanos un poco de esa ciudad. ¿Qué significa para ti? Mira, primero, Cartagena para mí es mi vida. Cartagena es mi alma. Yo donde mejor duermo, donde mejor descanso. A veces llego a Cartagena y no hago nada. Me quedo en mi casa dándome mecedor. Mi mamá tenía mecedoras en la casa y los amigos llegan, me visitan, me encierro en mi cuarto, veo televisión, contesto mensajes. Recuerdo esas navidades con mis padres, con mis hermanos, con los sobrinos. Nos reuníamos todos en la calle y hacíamos la novena en una casa diferente. Y los 24 y los 31 cerrábamos la calle. En esa época no era medio atrevido. Poníamos un carro así, atravesado en cada esquina. Poníamos las mesas en la calle y contratábamos una papallera y se formaba la parranda navideña el 24, la parranda el 31 para recibir el siguiente año. Mi papá me decía bien peda barata, porque cuando en la navidad él iba a comprar el whisky para toda la familia, ahí me compraba mi botellita de guaro. Al comprarle a Jairo su botellita, todavía como es peda barata. ¿Y todavía te quedas espíritu y rumbero? Ah, sí, claro. ¿Qué te gusta salir así de rumbero? Me encanta, yo gusta salir mucho. Y ahora que hago parte del sitio, que es un sitio de rumba acá en Bogotá, que abrimos también en Cartagena, que tenemos uno en Miami. Estamos en conversaciones con Emilio Estefan, Mori Rodríguez y yo, para hacer una fusión entre bongos y el sitio de la ciudad de Miami. Y en Bogotá trabajé muchos años también con Emilio y Gloria Estefan. Entonces, a mí me encanta salir a rumbiar y compartir y charlar y lo único que me quitaron es el aguardientico. Ahora tengo que tomar whisky porque a raíz de mi parálisis facial, cambié mucho mis hábitos también de alimenticio y rumbero. Y aunque ya estoy derecho, toda esta parte la tengo dormida y aquí siento como una pesadez y no tengo todavía mis facultades 100% como preguntarías. ¿Cuál es la lección de vida que te han dado como todas estas peleas y todos estos problemas que te están afectando físicamente también? Como que ha sacado tú, que tú eres una persona muy positiva y muy alegre. ¿Qué le ha sacado a eso? Últimamente no he estado tan positivo ni tan alegre, soy sincero. Cuando uno se siente que la salud le falla, le cambia todo. Porque yo siempre he pensado que soy invencible, que voy a vivir toda la vida, como nunca he realmente sufrido de nada. Entonces, ahora esto me ha enseñado que hay que tener más cuidado, tengo un aviso, ya tengo 57 años, aunque a veces me levanto y estoy convencido que tengo 20. Pero así mismo a veces me levanto y creo que tengo 100. Todo depende de cómo amanezca uno ese día, pero sí que hay que ser más consciente de lo que somos y que nuestro cuerpo es nuestro santuario, hay que cuidarnos. Bueno, pues Jairo, muchas gracias por recibirnos en tu casa y muchos éxitos en tu carrera. Espero que no sea el último café que tuvimos juntos.